Mi experiencia trata de llevar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos desde la práctica, como tensión superficial, cohesión, con elementos cotidianos como una hoja o jabón. Esto ha llevado a que los estudiantes generen propuestas como un grupo que me decía que querían empacar la mantequilla como el pegante en barra. Esto ha hecho posible que la educación sea más amena, significativa y que los estudiantes crean más en su capacidad inventiva.